El proyecto de fomentar es el conocer a la comunidad en el espacio síntoma de agua. Lo que nosotros condenamos es hacer una cuadra cultural. Cuadra cultural se refiere que afuera de la misma sala, ya que dentro de todo no pasa mucha cantidad de personas ni de vehículos. Formar esa misma cuadra y hacer una especie como de calle de los niños, no sé cómo se ha construido, pero en vez de eso, enfocado, sino a la comunidad, que tiene que ver con música, teatro, magia, circo, arte, poesía y comida. Todo eso dentro de un espacio que es una sola cuadra y que va a estar vinculado por distintos periodos.